Bienvenidos a la zona más caliente pero más pobre de Osaka Muchos restaurantes y hostales se concentran aquí Hoy vamos a ver lo pequeño que puede llegar a ser un bar aquí en Osaka Una barra sencilla, sin sillas y todo como lo veis Salud Salud muchachos del mundo ¿Qué vas a tomar? ¿Vas a tomarme una Yebisu? Esa es bastante amarga, ¿no? Me encanta, me encanta, no, 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 es una, es densa Es una cerveza que tú dices, es una cerveza A ver, yo he pedido, como siempre me pido el soft drink Pero bueno, es una bebida un poco pa' niños, ¿no? Sí, bueno, se llama la mune, viene de la palabra limonada Sí O limonade, pero ellos la hacen, es una bebida muy antigua de Osaka De verdad, creo que del Showa viene ¿Coca-cola? No, no, we've got a rim in it and soda though Ok, no, 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 no No, 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 no junto con harina de trigo, un poco de verduritas encurtidas, jengibre, pepino rallado y alguna que otra delicatese más para luego meterle el pequeño pulpo hervido y crear con eso una bola como de tortilla española envolviéndolo que luego como veis aquí con el pequeño pincho pues vamos cocinando. Esto promueve bastante la interacción, te da algo que hacer mientras estás en el bar y bueno como que te distrae. Tienes la mente ahí metida en el takoyaki mientras hablas con los demás que están ayudando también a cocinar el takoyaki. Es un evento más social que culinario y desde luego que es bastante curioso que en un espacio tan pequeño como este nos ofrezcan esta forma de cocinar el takoyaki. Interesante. De verdad estamos en un sitio muy especial. Para ser nuestro es la primera vez que vengo. Pero por qué es especial? Primero porque no conocía que hubiera un lugar donde tú puedes hacer tu propio takoyaki. Oye sorprende como comentaste en un vídeo como son capaces de con una pequeña barrita se montan un bar claro y a veces yo creo que fuera de Japón pensamos en un bar como un local un poco más grande y capacitado pero es muy sencillo no? De acuerdo mucha gente que ha venido a visitarnos y que ha salido con el coronel a darse la vuelta de noche se ha sorprendido de cómo en cualquier edificio puede haber un bar de 5 sillas. Es que no es mentira eso significa que es rentable porque claro porque la filosofía que te hace montar un bar tan pequeño bueno ahí viene es cuestión de costos a ver 5 sillas un bar de 5 sillas la renta vale mucho más barato que una de 10 sillas entonces es relativo pero si tú sabes hacerlo y esas 5 sillas en una noche se transforma en 40 personas O sea salen unos sentadores y salen unos sentadores rotando o los que se queden beben mucho pues a la final de la noche vas a tener un promedio bueno de ganancias. Fuera de Japón la experiencia esta de que te ponga una parrilla y te lo tengas a cocinar tú no sé algunas personas me han comentado que es como bueno yo no he venido aquí a cocinar ¿no? ¿Cuál es la filosofía? Bueno lo que pasa es que depende en qué comida ¿no? no te van a poner a hacer una pasta en un restaurante italiano pero es que el takoyaki es una comida muy rápida y es divertido hacerla realmente o sea aquí los niños cuando tienes un hijo acá en Japón los niños en casa aprenden a hacer takoyaki en casa porque es divertido. Esta zona esta zona tiene una fama entre los japoneses de peligrosa y realmente lo es para ellos para ellos pero cuando tú dices como extranjeros dicen pero ¿dónde está el peligro? bueno ¿cuál es el peligro? que vas a ver indigentes como hay en tu país normal y habrá uno o cuatro viejos borrachos a estas horas normal pero para ellos eso no es normal ver un borrachín oliendo a tres días sin bañarse no es normal en Japón no eso no. Bueno hemos terminado hoy en la ruta que hemos hecho del mini bacalao por aquí en la zona de Shinsekai en este bar que lo lleva un extranjero junto con el dueño que es japonés y nos ha estado hablando que puede que le tramiten el visado de dueño de negocios el visado de inversionista para que se pueda quedar aquí a trabajar. Me parece que el chico es de Canadá muy buena onda muy buen rollo el ambiente está genial la gente todos comentando y hablando te permiten hacer tu propio takoyaki te ponen la parrilla allí mientras que te acompañan con conversación muy fácil llegar aquí cuando vengas a esos puntos turísticos. así que aquí alguien que podrás conocer viviendo trabajando y hablando perfectamente inglés y japonés porque es ese ambiente tan rico culturalmente que se está formando en este lugar donde vienen los extranjeros atraídos por ese otro Japón que algunos buscamos cansados un poco de la imagen estereotipada que nos venden cuando estamos fuera de Japón. Muy agradable y muy recomendable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente tiene una idea de Japón y se va dando cuenta cuando está aquí que es otra cosa y lo peor es que es muy natural también que para bien y para mal, claro, claro, porque esto no me vendría que con mi novia a jugar esta cosa, estaba ahí con la cita, ahora va calentando porque estaba con la mano así, va calentando por lo menos, pero este sitio lleva 60 años, o sea, en 60 años, ¿cómo puedes sobrevivir un negocio de este tipo 60 años? Es que es increíble, y tan grande y cuánto pagan de arriba, si lo pensamos 60 años antes era después de la guerra, o sea, que se distraían haciendo esto después de la guerra, o sea, que no debe ser cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.